de la mañana con 50 minutos. Hacemos un recorrido a nivel internacional y vea usted esta noticia, si usted es fanático del fútbol, especialmente de Lionel Messi. No va a creer lo que le contaremos a continuación, ya que uno de los artículos que mayor controversia y curiosidad ha causado entre los aficionados al fútbol, pero en especial al Barcelona y a Lionel Messi, es sin duda la servilleta en la que el astro argentino plasmó la firma de su primer contrato. La servilleta en la que firmó el primer contrato de Lionel Messi con el Barcelona sale a subasta este miércoles en Londres con un precio de salida, imagínese, 300 mil libras, que son aproximadamente unos 375 mil dólares. La servilleta, que data de diciembre del 2000, cuando Messi tenía apenas 13 años, supone el compromiso de un contrato con el Barcelona y estaba firmada en bolígrafo azul por el entonces director deportivo del Barcelona. Esta pieza será ofrecida en una subasta en internet. La subasta se extenderá desde este 8 de mayo hasta el próximo 17 de mayo. El contrato con el FC Barcelona en el año 2000 cambió la suerte del club catalán y también del propio Messi, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores, jugadores de todos los tiempos con números, títulos con el Barcelona y la selección argentina, como la Copa América y el Mundial del Fútbol de Qatar, así como 8 balones de oro. Ahí tiene usted entonces las imágenes y la información de esta subasta del primer contrato de Messi firmado en una servilleta. Y es que preste atención con las fechas, porque se extenderá desde este 8 de mayo hasta el próximo 17 de mayo. Sale con este precio, por supuesto, aproximadamente de unos 375 mil dólares.